El senador Didier Lobo, quien aspira a repetir curul en el Congreso de la República, inauguró su sede política en el municipio de La Jagua de Ibirico. Ahora, con experiencia, mayor preparación y sin temor alguno de levantar la voz en defensa de los sectores populares a los que representa y con los que se identifica, inauguró este sábado su sede política en La Jagua de Ibirico, Didier Lobo, aspirante a repetir curul en el Senado de la República. En su discurso, se remontó a su época de concejal de ese municipio y en un gesto de agradecimiento perenne, recordó que fue allí donde nació políticamente. Aquí, el pueblo de La Jagua me dio la oportunidad de ser su alcalde. Me dio la oportunidad de ser alcalde y me respaldó en la primera decisión de salir al Senado. Visiblemente emocionado, el congresista y actual candidato le dijo al pueblo jaguero, a más de 2.000 personas, que el respaldo dado a sus aspiraciones se las pagaba con el corazón. Venir aquí sin convocar de manera personalizada, simplemente quería saber con quiénes contaban este pueblo. Pero esta convocatoria, por supuesto, tenía que ser el escenario propicio para que el aspirante al Senado por el Partido Cambio Radical con el número 18, Didier Lobo, expusiera los resultados que impactan directamente a este municipio con su gestión como senador. La vía La Libertad en La Jagua de Ibirico, un acceso intermedio que hace parte de los 300 kilómetros de vías terciarias en el Cesar, para los que el congresista decidió jalonar 17.000 millones de pesos. A esta cifra se le suman los 11.000 millones de pesos que se invirtieron en la vía que La Jagua lleva a la vereda El Tolima. A su desempeño también se le anota la vía argentina norte de La Jagua, La Victoria, obra que llegó tras su gestión ante el gobernador del Cesar. La inversión alcanzó los 24.000 millones de pesos. Y por ser este municipio productor de la zona minera, Didier Lobo advirtió que con la aprobación de la Ley de Regalías a La Jagua de Ibirico, se le devuelve más del doble de los recursos con el aumento del 125%, a la vez que como defensor del medio ambiente fue coautor y ponente de la Ley de Transición Energética, que disminuye la contaminación ambiental e incentiva del uso de energías limpias, pero La Jagua también tiene agricultores. A estos les dijo que para beneficiar a este sector fue ponente de la Ley de Agricultura por contrato, eliminando así a todos los intermediarios y garantizando la comercialización de sus productos. Y para garantizar los recursos mínimos necesarios para vivir a un bebé por dacer o nacido, el senador habló de la ley de su autoría, la ley fuero de paternidad que prohíbe despedir a un trabajador que su esposa o pareja sentimental esté embarazada o durante las 18 semanas posteriores al parto y desempleada. El candidato también destacó el avance del Cesar como departamento, gracias a la gestión que desde el Congreso se viene haciendo, y subrayó los más de 100 mil millones de pesos que en suma han recibido desde el Gobierno Nacional billón y medio de pesos que se invierten en obras como la segunda fase de la Universidad Popular por 84 mil millones de pesos, la vía que se construye entre La Paz y Valledupar. Asimismo, la vía que une a Codasi con el corregimiento de cuatro vientos, jurisdicción del paso, esto sumado a los 300 kilómetros de vías terciarias que benefician 20 municipios del departamento del Cesar. Además de vías, Didier Lobo mencionó los cinco hospitales en los que incluyó el de Codasi, los cinco megacolegios que tendrían aulas de clases pensadas para las jornadas únicas, y el aeropuerto de Aguachica, la segunda ciudad del Cesar ubicada en el sur del departamento. Seguró, para Didier Lobo, siempre será un placer gestionar desde el Congreso Desarrollo para Mis Paisanos. Para Didier Lobo, siempre será un placer gestionar desde el Congreso Desarrollo para Mis Paisanos. Con esto cerró su intervención en la Jagua Divinico durante la inauguración de su sede política, sin antes recordar que tuvieran presente que su rol se centra en el control político y leyes impulsadas desde la Comisión Quinta a la que pertenece, a la vez que invitó a seguir dándole su voto de confianza, porque ahora estamos mejor y más fuerte. Dilo. La ley de regalías que beneficia a este municipio, que recibía 45 mil millones para el bienio, y gracias a esa ley ha recibido alrededor de 100 mil millones de pesos. Esa es mi tarea para los que me eligieron, traer recursos para que los alcaldes y los gobernantes sean quienes los ejecuten. Esa ley de regalías que nos tocó enfrentarnos con senadores de afuera, senadores que vienen al Cesar, Quique, se llevan los votos y después no vuelven más. Divinio Lobo, aquí tiene su casa, aquí tiene su familia, y aquí venimos cada vez que Dios nos lo permite.